Hola a todas y a todos, bienvenidas al curso que organiza Mujeres en Zona de Conflicto y que lleva el título de Herramientas de Género para la Construcción de una Cultura de Paz. Es un placer para mí hacer este curso con todas vosotras. Y bueno, en primer lugar me voy a presentar. Soy Manuela Mesa, soy codirectora del Instituto Universitario de Mospaz en la Universidad Autónoma de Madrid, que es un instituto que surge fruto de la colaboración entre la Fundación Cultura de Paz, donde yo trabajo, y la Universidad Autónoma de Madrid. Desde hace tres años hemos puesto en marcha esta iniciativa. Además, anteriormente, en el marco de la Fundación Cultura de Paz, yo dirigía el Centro CEIPAD, el Centro de Educación e Investigación para la Paz, en el que llevo bastantes años y muchos de los temas que vamos a abordar los he realizado en ese marco. También soy vicepresidenta de la Women League for Peace and Freedom, de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Y bueno, trabajo fundamentalmente en el ámbito de investigación para la paz y el desarrollo. Mi aproximación a los temas de género viene fundamentalmente a través de los estudios de paz y particularmente en el año 2009 dirigí un programa que se llamaba 1325 mujeres tejiendo la paz, que era un programa que trataba de sensibilizar sobre la resolución 1325 y además hizo un trabajo de incidencia y un trabajo de investigación sobre el papel de esta resolución en el marco de Naciones Unidas. Y sobre todo he realizado un trabajo tratando de vincular género con construcción de paz. De hecho, bueno, el curso parte de la premisa que la igualdad entre hombres y mujeres está inseparablemente unida a la paz y la seguridad y por lo tanto trabajar por la paz va unido a trabajar en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. La paz solo puede ser genuina si se la carga de significado y se construye a través de la lucha contra la impunidad, la injusticia, la militarización, la discriminación, la violencia de género, la pobreza, la defensa de los derechos humanos, entre otras muchas cuestiones. La paz tiene que ver con una manera de hacer, una forma de enfrentarse a los conflictos desde la no violencia, desde la creatividad, inventando nuevas formas de actuar y de crear puentes. La paz es un alegato por la vida, por la utopía, por crear un mundo pacífico que movilice e impulse a la acción. Y en este curso abordaremos la cultura de paz desde la perspectiva de género, a partir de diversos enfoques y ámbitos de acción y a partir de las experiencias y contribuciones que han hecho las mujeres a lo largo de la historia. El curso, como veréis, se estructura en tres bloques, fundamentalmente el primero que abordará una aproximación conceptual a la paz y los conflictos desde la perspectiva de género, el segundo bloque que hablará de los conflictos armados y el género y el tercer bloque que tratará narrativas y lenguajes visuales para construir la paz y la igualdad. En el primer bloque, el de la aproximación conceptual a la paz y los conflictos, pues veremos fundamentalmente el concepto de paz y todos los conflictos, todos los conceptos que van en torno a la idea de paz y conflictos y veremos cómo es importante la deconstrucción de las formas estructurales de violencia que existen en la sociedad en el día a día. En el segundo bloque, los conflictos armados y el género, veremos cómo los conflictos armados no son neutros al género y forman parte de las estructuras de poder que existen en la sociedad. El conflicto tiene un impacto específico en las mujeres, lo que se ha llamado el impacto diferencial, debido a los riesgos específicos y las cargas extraordinarias que se les impone a las mujeres por el hecho de serlo. Y es así como la exclusión y la discriminación propias de las sociedades tradicionales se acaba retroalimentando en formas de violencia específicas en el conflicto armado. O sea, el conflicto armado no hace otra cosa que exacerbar las formas de violencia que ya existen anteriormente en la sociedad. Y en el tercer módulo trataremos cómo visibilizar el papel de las mujeres en la construcción de la paz, analizando las narrativas y los discursos sobre género y construcción de paz. Veremos cómo a lo largo de la historia las mujeres han hecho una importante contribución a la paz, pero sin embargo, estas contribuciones han sido invisibilizadas, son muy desconocidas por la mayoría de las personas. Entonces, a través de dos experiencias concretas, las del programa que os he comentado antes, de 1.325 mujeres, y a través de otro proyecto de investigación que realizamos posteriormente que se llamaba Visibles y transgresoras, pues haremos un análisis de esos discursos y también propondremos otras formas de codificar nuevos mensajes e imágenes sobre esta cuestión. Y, bueno, finalmente acabaremos con toda una batería de recursos, de materiales gráficos, de materiales para leer, que os permita seguir profundizando en este tema. Sin nada más, un placer saludaros. Yo confío que en estas semanas tengamos oportunidad de intercambiar y de aprender y, sobre todo, que el curso sea un espacio para el disfrute y para profundizar en aquellas cuestiones en las que tengáis interés. Pues sin nada más, me despido y seguimos en contacto a través de las redes. Un fuerte abrazo para todas y todos. Hasta luego. Chao.